Hola Nico, buen día, bueno, aquí, acompañándote como siempre, hijo. Y quiero aprovechar este momento para reiterarte mi admiración por tu disciplina, por tu perseverancia, por el tesón y la pasión que siempre has puesto en tu trabajo. Pero sobre todo, por ese deseo entrañable que siempre has mostrado de querer ser un mejor ser humano. Estoy orgullosa de ti Nico y aquí estamos para las que sea. Buen día. No, me mataron. A mí me mataron. Yo estoy aquí escondido tras estas gafas. Completamente conmovido porque me da una mujer pausada. Bienvenido. Muchas gracias, qué sorpresa, mamá. Mamá bella y amorosa y orgullosa de ti y de tu trabajo. Ha sido un apoyo incondicional, Nico. No, total. Y esto es una sorpresa tremenda porque la verdad, bueno, no sé, ellos han estado siempre ahí, pero, o sea, es primera vez que mi mamá aparece en un medio y en televisión o incluso en revistas a veces, ¿no?, que le dicen a uno, hey, quieres hacer una nota, qué sé yo. Ellos de alguna manera siempre han estado en… Sí, como que no les gusta estar, dijéramos, expuestos y qué sé yo. Entonces es una sorpresa enorme, muchas gracias. Y mire cómo le brillan los ojitos, pero yo sé por quién más le brillan los ojitos, por la luna. La luna esa. La luna esa lo tiene embrujado. Imagínate. Lo tiene lunatizado. ¿Cuánto tiempo ya de relación, Nico? Con luna llevamos, vamos a cumplir 10 años. ¡Wow! ¡Ya ahorita! Mi Nico, hola. ¿Ya tenemos? Sorpresa, mi divina. Bueno, aprovecho este mensajito para decirte una vez más que me siento muy, muy afortunada y honrada de estar contigo compartiendo estos años. Y bueno, estos años llenos de aprendizajes, de mucho, mucho, mucho amor, mucho respeto, mucho compromiso. Y bueno, también para felicitarte, recordarte la admiración que siento, las felicitaciones por ser un ser tan especial, tan generoso, tan bondadoso, tan lleno de mucha, mucha generosidad, mucha entrega, compromiso. Y admiro tu compromiso con el trabajo, con todas tus acciones, con todos los que te rodeamos, mi hermoso. Sé que el universo y la vida te tienen como muchas cosas muy bonitas, como eres tú. ¡Qué afortunado! Estamos todos aquí. No, muchas gracias. Con el corazón de la mano, Dios mío. Otra sorpresa tremenda. Nicolás, te amas mucho. Eres un gran ser humano porque para que te quieran de esa manera y te admiren tanto, debes hacer las cosas muy bien. Bueno, no sé, no sé, pero creo que eso es como de lado y lado, ¿no? Sí, finalmente las construcciones, bueno, las relaciones se construyen eso, de lado y lado y así como siento el afecto de ellas, que son como las dos grandes mujeres en mi vida, pues yo espero que ellas sientan lo mismo. Pues ha sido una sorpresa muy bonita. Muchas gracias. No solo guapo por fuera, sino también por dentro. Sí, señores. Se cuida, se ejercita, practica crossfit y ahorita está... Es una película, además que tiene un título muy interesante. A Cop of Love. Una copa de amor. Hablemos de ese proyecto. Cop of Love. Cop of Love. Chin. Vuelta. Tran. Volvemos. Vuelta a la página. Como diría mi amigo de Ambuena Aventura, ¡cambiamos el chi! ¿El chi? ¡Cambiamos el chi! Y ahora amo el rock. Bueno, una experiencia increíble. Esta peli es una película gringa, una película producción norteamericana, coproducida con Caracol. Esto lo hicimos ya, esto fue finales del 2015 ya, cuando la hicimos. La película se lanzó hace unos 10 meses más o menos en Los Ángeles. Tuve la fortuna de protagonizarla, además, con una actriz increíble, una actriz de Nueva Zelanda, pero bueno, el personaje es gringo. O sea, que el inglés estaba ya perfecto. Sí, 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 fue una experiencia increíble porque de alguna manera es lo que siempre había soñado, ¿no? Estando en Nueva York y cuando uno se va y con el deseo de en algún momento poder hacer una producción gringa, norteamericana, hablada en inglés. Y esta peli, pues es toda en inglés. Llega tu vida con quien sueño es. Y así fue como un sueño hecho realidad. Una película preciosa. La película es una comedia romántica, típica gringa, ¿no? Sucede aquí en la zona cafetera, unos paisajes preciosos. Ahí está Taliana Vargas. Taliana es la antagonista. Entonces, el triángulo es esta chica, Anna Hutchinson, se llama la actriz. Taliana, que es mi exprometida. Y bueno, y yo, ¿no? Y todo gira en torno al café. ¡Qué bonito! Pero preciosa. Pues es muy divertida, es una comedia romántica, ligera, pero mucha Everest. ¿Cómo la podemos ver en alguna plataforma de pronto? Yo todavía estoy esperando que aquí la estrenen. Tendrá que ser así, me imagino. Espero. Si se toca el café, tenemos que oler el café. Estaría buenísimo. Y lo que sí es, está en iTunes y está en Amazon. Ah, bueno, ahí la podemos comprar y la podemos ver. Ahí se puede. Bueno, Nicolás, queríamos rendirte este homenaje. Siempre vienes con buenas noticias, musicales, en cine, en la ley del corazón. Y queremos rendirte este homenaje a un hombre íntegro, como tú dices, bello por fuera, pero también muy bello por dentro. Es que va así, en ascenso, en ascenso su carrera. Por eso te seguimos. Vamos a seguir pendientes de cada uno de tus movimientos. Ya sabemos que por ahí viene algo también muy interesante. Vale, qué buen color. El vaso linterna, en la noche cuando fieles en la vista de los locales. Plástico. Nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño para un grande de la televisión. Y nuestro bravísimo para Nicolás Rincón. Gracias. Gracias.